El ciclo medio de carrocería de Ourense es uno de los cuatro que educación pone en marcha en toda Galicia a partir de este curso, si bien el de UNBI es el único en el que se contempla un contrato de formación y aprendizaje. Los interesados podrán presentar sus solicitudes de inscripción entre el 2 y el 6 de septiembre en el propio centro educativo. Los finalmente seleccionados podrán realizar prácticas remuneradas en la empresa carrocera. Habrá dos fases de admisión. La primera correrá cargo del centro educativo, mientras que de la segunda se encarga la empresa, a partir del currículo de los aspirantes. Los módulos que componen el primer curso de este ciclo ahondarán sobre elementos amovibles, mecanizado básico y elementos fijos de los vehículos industriales y autobuses. Todos ellos sumarán un total de 586 horas de docencia, de las cuales 387 se desarrollarán en la Universidad de Laboral y 199 en la empresa.